Muy buenas amigos de YouTube, somos aquí de un nuevo video de Frafilter En este video veremos si merece la pena o no el sobre de iconos prime que te dan en los iconos swap por 9 tokens Y además voy a hablar sobre el SBC de icono asegurado, pero en este caso es el mid, el icono mid o mediano Y también si merece la pena o no hacerte este sobre, si no es violación comencemos Antes de comenzar rápidamente, no, tampoco es como que me haya desaparecido mucho Pero es que estaba haciendo video diario y le paré como por dos días, creo que ya casi van o un día y algo Porque básicamente me quedé sin monedas y sin jugadores, entre comillas, para hacer review de iconos Y pues no han salido cosas interesantísimas en SBCs Por ejemplo, Tawin ya había dicho que, pues bueno, sin probarlo, por estadísticas, por lo menos no creo que pueda probarlo Pero por estadísticas parece ser un buen jugador que te puede rendir Más que nada si tienes League One de otra manera, pues como que no, no lo haría Muriel, aunque sea un jugador no tan caro, uno cuesta unas 150 mil monedas, creo yo más o menos No, no lo recomiendo, o sea, un jugador que sí, tiene 4 skills, 4 piernas malas, mido en 80, tiene buen ritmo Tiene finición, no tiene tiro lejano, pase corto decente, regate más o menos, fuerza ahí y ahí Pues si tiene Serie A, tal vez y tal vez, de otra manera, pues no Y Ashley Young ni siquiera teniendo Serie A, porque no termina de destacar mucho en algo Si es cierto que tiene cositas, o sea, en todas las estadísticas Por ejemplo, defensa tiene casi todo arriba de 80, quitando cabeceo y percepción defensiva Luego físico más o menos ahí, regate más o menos, quitando agilidad, todo está bien, estaba brutal Pases, ahí en unas cosas como que algo bien, en otras no A ver, no, yo no lo recomiendo por la banda, si tienes Alexis Sánchez Está Mertens Metamorfo, que yo lo use, el precedido es bastante bueno DMC, muchísimas opciones que hay en la Serie A y no, o sea, no lo recomiendo, este para nada, para nada Y ahora sí, bueno, una última cosa Quiero, bueno, este Sancho, más que nada si tienes Bundesliga lo puedes llegar a hacer de otra manera No, manera no, perdón Y una última cosa, ahora sí, antes de irme a los sobres Estaba pensando en hacer un video especial, entre comillas Haciendo primero una recopilación de cómo era antes el fútbol verde y en otros fifas Y pues compararlo con este año, que parece ser que no va a haber fútbol verde Porque debió de salir del evento este viernes y no salió El problema es que, o sea, quiero hacerlo, sí, tengo la idea así, pero clarísima Yo, bueno, también sería una reflexión en el video de pues cómo ha cambiado las cosas en el FIFA Y cómo es ahora FIFA con la comunidad Pero hay un detalle que es que siento yo que hay una posibilidad que el viernes que viene Saquen el evento de Fútbol Verde Díganme abajo en los comentarios qué les gustaría con ese video, o sea, que vieran Mañana va a haber review, pero cuando tenga chance hacerlo Y jugármela ahí, aunque salga el evento, pues ya está el video ahí O esperarme al evento, y ya si de plano no sale el evento Puedes hacer la reflexión en el video y la polémica y todo eso Junto obviamente al video, o sea, hablando de los otros fifas, que es lo interesante Pero bueno, díganme abajo eso en los comentarios Y pues ya nada más, voy a arrancar rápido Tampoco es que me vaya a demorar mucho hablando de los dos sobres Siento que los dos es medio claro O sea, a lo mejor hay gente que tenga algunas dudas Con estos sobres de si merece la pena hacerlos o no Pero yo los voy a aclarar A ver, primero, sobre de icono mediano Un dato curioso que tengo de este sobre icono mediano es que Por monedas, bueno, cuesta hacértelo unas 550, 600 mil monedas Y si lo comparas a los jugadores que te pueden salir de iconos medios Ya sea Ronaldo de 94, este Goulding de 90 Todos los jugadores, vaya O pelea de 95, perdón, otro ejemplo Pero pues cualquier jugador Solo 18 de los ciento y algo que son jugadores Solo 18 cuestan más de 550 o 600 mil monedas Entonces sería una, no sé, como un 20% Menos del 20% de probabilidades que en verdad te rinda este sobre Esta vez por dar un ejemplo, un ejemplo claro De hecho voy a decir exactamente cuántos jugadores son los que te pueden tocar Son 89 iconos Y solo 17 cuestan más que el SBC Eso es ya una cosa que pueden tomar en cuenta Sería como eso, un 20 y algo por ciento de probabilidades Que le saques provecho entre comillas Pero de todas maneras Jugártela, a ver Yo no recomiendo jugártela nunca en un sobre Por ejemplo, el icon, el icono, el sobre de Shapeshifter al metamorfo Ahí decía, bueno, no lo hice yo Pero pedía solo una plantilla de media 87 Si no me equivoco Y pues bueno, una plantilla de 87 Pues bueno, puedes tener ahí cosas en el club Y te puede llegar a salir medio barata Y si no tienes cosas en el club Tampoco es carísima Ya habían jugadores pues bastante chetados Como Cristiano, como Messi Como Richarlison, delantero centro También, obvio, estaban sus carencias Como Cainz, el MCO del Lo voy a poner aquí en el video O sea, aquí en la carta Por dar el ejemplo de ese jugador Jugadores castaña De poca media Y poco utilizables Sí, te podían tocar Pero ¿por qué lo estás haciendo? Por buscar el mejor jugador Sí, aquí el problema es que son muy pocos Los buenos jugadores en el sobre de icono medio Aunque sea mejor que el icono baby Bueno, el sobre de mejora Este, por 550 mil monedas O 600 mil No lo recomiendo Ahora, si me dices Tengo cosas en el club Tengo ahí unas tantas medias 88, 87, 86 Y me sale más barato Me salen 400 Me salen 300 Me salen 200 Más barato O eso Me va a salir más barato Sí o no O sea, vas a gastar menos monedas de tu club Pero estás gastando medias Que al final de cuentas tienen valor Que a lo mejor es un SBC que hiciste Que ya no usaste Pero de todas maneras Esa media tiene valor Un 87 de media La verdad no recuerdo muy bien A cuánto esté valorado en este momento Pero aunque sea intransferible Tiene su valor Y cuando sale un jugador chetado Imagínense un tipo Arturo Vidal De otra liga O sea, por decirlo así Un jugador que tenga estas estadísticas Y que cuesta 200 mil monedas O 250 Y es una ganga Te quedaste sin medias Te quedaste sin monedas Y lo más seguro es que en este sobre No te va a ir bien O sea, si te va bien Pues vas a decir en los comentarios Probablemente de que no Sí merece la pena Muchos jugadores O por ejemplo En grupos de FIFA Suben de que fotos De lo que le salió En la mejora de icono medio Y de que sí Sí merece la pena Háganlo No sé qué Pero él tuvo suerte Él es uno de cada Uno de cada veinte A uno de cada veinte Le va a tocar algo bueno Algo top En un sobre así Obviamente las probabilidades Son bajas Pero también Hay que ver el precio O sea, es un poco elevado Y aunque digo Aunque tengas monedas Las monedas Aunque tengas Las medias yo no recomiendo Hacerlo Porque está otra opción Gratis O sea Ya es que ya con eso Básicamente ya con eso Podrías decir Que ya es mejor Que ya es mucho mejor Y te renta más Hacer este sobre de icono Aparte que es Prime Pero voy a decir ¿Por qué? ¿Por qué renta? A comparación De la tanta pasada La tanta pasada El icono asegurado Que era un icono medio Todavía ni era Prime Te pedía como 18, 17, 16 treques No me acuerdo exactamente Cuántos eran Pero eran casi el doble De lo que te piden ahorita Ahorita te piden solo 9 ¿Qué jugadores te dan Por 9 treques en esta tanda? Te dan a Carlos Puyol Bueno, a Carles Que yo lo voy a probar Sí Pero No creo que me las haga la pena Desde ahorita Lo puedo estar casi asegurando Por cositas de ritmo Regate Un poco de pase La altura Que midió 1,78 Pero Siento que Un 50% De jugadores Que te pueden tocar Aquí en este icono Prime Pueden merecer más la pena Que Puyol Luego Laudrup Este jugador A cambio En cambio Sí es bueno No lo he probado Pero todas las reviews En la mayoría O la mayoría de reviews Hablan bien de este jugador Al final de cuentas O pronto lo voy a Usar Para una review Pero De todas maneras Digo que es bueno Como ya dije Por las reviews Y por las opiniones De la mayoría Gattuso Ya lo probé Para mí es malo Para bastantes Es malo Para por lo menos Un 50% De la gente Que ha probado Este Gattuso Es malo Y a lo mejor Sí vas a decir El otro 50% De la gente Le ha gustado Sí Pero si pruebas Un jugador Y al 50% De la gente No le ha gustado Entonces Hay un Por así decirlo 50% Probabilidades Que Que no te vaya a rendir Yo no me la jugaría Aparte que son bastantes Como ya dije Lo del 50% Que no les guste Treseguet La gente dice Que no es malo Pero tampoco es Un jugador más competitivo Le falta un poco Agilidad Bueno Bastante agilidad Bastante balance O a lo mejor Un poquito de tiro lejano Aunque no está mal Ritmo también Es un jugador bastante alto Pero no lo he probado Elite Mine Ya dije en su review No es un jugador malo Pero es más parche Que otra cosa Entonces Yo siento que el sobre Es mejor Que la opción De ir por Puyol No es mejor Que Laudrup O están ahí Es mejor Que Gattuso Es mejor Que Treseguet Y es mejor Que Leitman El único jugador Que le Que cuesta 9 troques Para abajo En esta tanda Que le podría Pelear O que se pelean Con el sobre La opción del sobre Sería Laudrup Y ya otro Podría decir Leitman Que pues ya lo probé Pero no solo es eso No solo es eso Que las opciones Más baratas Son La mayoría son peores Si no Que como ya dije Son La mitad Casi De treques Que te pedían En la tanda pasada Por un jugador Gratis Prime Icono Que aquí si Te puede rentar más Porque yo estaba viendo Las opciones Que hay De hecho Las voy a ver Justo ahorita Voy a empezar a poner Imágenes De cuáles son Las opciones De iconos Que te pueden tocar Y Pues la mayoría Siento que Que son buenos O sea no la mayoría Pero por lo menos Una mitad Son utilizables Y esto ya lo había visto En el video de Nash En mi amigo Argentino Y Y eso Son muchas más O mejores Las posibilidades Que te pueden tocar En este sobre Que en el icono Mediano Entonces Por ser un icono Prime Por ser gratis Por ser Un icono O sea Una cosa Que te pide La mitad de casi De treques Que el icono También O el sobre Que te daban En la tanda pasada Y además Porque la mayoría De opciones Que cuestan Lo mismo O menos De nueve Treques En esta tanda No son lo mejor Yo digo Que te la puedes jugar Además Que dos de las mejores Opciones Que hay en esta Tanda Que son Maldini Y Kaka Y Kaka Puedes combinarlas Con el sobre De icono Prime Y yo creo Que a bastante Gente Por lo menos Que me han Mandado sus Equipos O sus plantillas Les falta Un defensa Top Top O un MCO Top O se les puede mejorar Con un Kaka Entonces yo creo Que si Renta Este sobre De icono Prime Y el sobre De icono Medio Asegurado Básicamente Por el precio Y por probabilidades Yo no lo recomiendo Si costara a lo mejor Doscientas mil monedas Tal vez Trescientas mil Si pero se va a caer El mercado Entonces no O sea No hay mundo Donde costara Ese precio Y pues como no No cuesta eso Y cuesta casi Casi seiscientas mil monedas Pues no lo recomiendo Y bueno Si te ha gustado el video Dale like Suscríbete Y compártelo Con tus amigos Ya sabes que me puedes decir Abajo en los comentarios Que video en especifico Te gustaría ver Siento que no me alargué Muchísimo Y lo expliqué Tiene lo mejor posible Además haciendo una comparación Entre el sobre de icono mediano Con el sobre de icono prime Y pues como ya dije Yo no recomiendo jugártela Con el sobre de icono medio Básicamente por precio Porque pueden salir Sobres Iconos O sea si Jugadores En SBC Que pueden ser más baratos Iconos no Iconos ya no van a salir Pero jugadores si Y además Solo diecisiete De los ochenta y nueve Que te pueden salir Son Cuestan más Que el SBC mismo Ahora si Sin nada más que decir Esto ha sido todo Yo soy Frafilter Y nos vemos Hasta la próxima Chao And I'll be loving you And I'll be loving you I'll be loving you